La Secretaría de Gobierno Municipal, en consonancia con la Unidad de Espacio Público en Orden, realizó durante el fin de semana operativos de inspección y control a establecimientos de comercio en relación con la verificación de los protocolos de bioseguridad. Estamos interviniendo varios puntos de la ciudad de Bayupar, con la Policía Nacional y la Secretaría de Salud. Estamos visitando todas las ventas de comida que invaden el espacio público de manera ilegal. Vamos a llegar a un acuerdo porque también nosotros no podemos quedar tampoco en el aire. Y además que hay que mirar la parte de nosotros también. Yo sé que nosotros estamos en un espacio público y estamos invadiendo el espacio público. Yo lo reconozco y somos... Por lo anterior, en atención al llamado comunitario, se intervinieron desde los ámbitos jurídicos, sanitarios, sociales y policiales, zonas claves, tales como el sector de comidas rápidas, frente al Colegio José Eugenio Martínez, en el barrio Villa Miriam. Seguidamente, la Secretaría de Salud de Bayupar examinó de manera presencial y técnica la frutera Yoica, ubicada en la avenida Sierra Nevada, de modo que se efectuó el cierre inmediato, pues la evaluación resultó desfavorable ante los incumplimientos sanitarios y de salubridad hallados. Por tal razón, la Policía del Cesar aplicó las sanciones correctivas pertinentes. Estos establecimientos de carácter sanitario que tienen un interés sanitario para el municipio deben de aplicarlo y darle la operatividad necesaria. Eso es lo que se está buscando con estas acciones a través de la Secretaría de Gobierno. En ese orden de ideas, se llevó a cabo un seguimiento a bares y restaurantes en la carrera novena para comprobar la observancia ante las medidas de bioseguridad implementadas por locales y consumidores, por ejemplo en Billis, Char Burger, Galeón 2.23, Miche Helada, La Boteguita, El Punto, Ata Charlize, La Martina, Mr. Papa, Pizza Now, Burger Factory, Cuba Libre y Maula Fuente. En ese sentido, también se revisaron los casinos Mar del Plata en la carrera 18 y Fiesta. Finalmente, toda esta operatividad es en aras de garantizar la defensa, recuperación, uso y disfrute del espacio público, así como también fortalecer y velar por el acatamiento de los protocolos de bioseguridad requeridos para mitigar la fase de transmisión del virus COVID-19.